Maná, maná Maná, maná Maná, maná Maná, maná Ay, ey Cuco, feliz cumpleaños tío Aquí te mando un vídeo ¿Vale? De toda la gente que te quiere Que sepas que la idea no fue mía Fue de otra persona Sale el final, un besito Chao, te quiero Cuco, feliz cumpleaños Disfruta de la vida, disfruta de tu familia Disfruta de la gente que tienes al lado Y nada, eres lo mejor que ha pasado en mi vida ¡Chao! ¡Muy Toni! ¡Tante auguridad y buen cumpleaños! Te quiero mucho Gracias por todo lo que has hecho para mí Y para Cristian Eres una persona especial Bueno, o sea que Pasa ese día como un gran día Y nada, te quiero mucho ¡Buen cumpleaños! ¡Muy feliz cumpleaños! Desde Andorra, Esparta en Reis, Cuco, ¡Moltes felicitats en el día del teu aniversari! Que el regal el vaig rebre jo cuando te vas conèixer, un petón muy fuerte ¡Gracias a ti! ¡Gracias a ti! ¡Moltes felicitats, Cristian! Avui ja te'n completeu I espero que avui tinguis un día molt especial perquè t'ho mereixes perquè sempre, sempre estàs pendent de tothom I avui Tothom serà pendent de tu ¡Moltes felicitats! ¡T'estim! ¡Felicest, Cunco! ¡Feliz Cristian! ¡Feliz Cristian! ¡Que no podáis hacer mucho más! ¡Te queremos! ¡Bienso! Hola Conco, avui és un día muy especial por a ti, ¡te es muy what! Sabes que puedes contar siempre con yo, ¡felicitas Conco! Färke nos vemos, ¡te estimo! ¡Felices Conco! ¡Que tengas un buen día! Que bueno, que te estimo muy y que sigues longés, ¡que estoy muy bien! ¡Felices! ¡Ya, ya, ya! ¡Felices, Cristian! ¡Vas a ver que tú pases en buena compañía! ¿Parnacity, Iván? ¡Ah, fete así! ¡Felices! ¡Felices! ¡Felicidades! ¡Vaya, vaya! ¿Quién se hace para el viejo? ¡Felicidades, puto! ¡Que pasen un buen día, tío! Y que... Que cumplan muchos más Y que te gane a muchos FIFA más ¡Marrón! ¡Que eres un marrón! Y nada, tío ¡Cuídate! ¡Ya hablamos, guapi! Hacemos un café de guapis ¿Cómo era? El sonido del coco ¡Hey, Cristian! ¿Qué tal? Bueno, quería felicitar tu flacoa del chulo hoy Y decirte que Que no sepas ya que todo es un gran día Y... Y bueno, nos vemos en segundo ¡Felicidades, Cuco! ¡Felicidades, Frank! ¡Felices, Cuco! Ya son 28, tú ¿No eran 30? ¡Ah, no! Le queda casi nada, ¿eh? Bueno, que en puguis fer molts Y esperem que podamos seguir saludando otros momentos Y... Y todos los fines que pasan juntos, ¿eh? Pues muchos más ¡Venga, un besito! Besito! ¡Adiós! ¡Felicidades! Una toma Toma, toma 18 Díselo, Valeria Hola, Cristian ¡Hola, Cristian! No quiero más Es que llevamos Muchas tomas falsas, Cristian Felicidades, que pases un buen día Con la Family y con la gente Que más quieres, un beso de parte De la familia Raid Pons Venga, un besito, Valeria Adiós Adiós Hola Hola, Cris Un besito, un abrazo Que pases un lindo día Mañana por tu cumple Y con mucho cariño te deseamos lo mejor Feliz cumpleo, Cris, que te la pases bonito mañana Y acuérdate que vosotros también lo vamos a disfrutar Un beso, saludos Cuco Muchas felicidades, crack Espero que cumplan mucho más y que lo pasemos siempre juntos Un abrazo Cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!